Amigos, me encontré con este video en donde nos dicen que nunca debemos de marcar a este número Ya que supuestamente está maldito Y dicen que las personas que han marcado este número han fallecido, amigos El truco de este número, amigos, es marcar muchas veces hasta que conteste Así que el día de hoy, amigos, lo vamos a intentar El número marcado no está disponible Sugerimos llamar más tarde Sugerimos llamar más... Clarificar la marcación El número marcado no está disponible Sepa Judas cuántas veces tengo que marcar Me voy a quedar aquí un buen rato Y no llamar más tarde, tarde Estoy marcando, marcando pura pinga, nada más no Estoy marcando otra vez, amigos ¿Qué demonios? ¿Qué? What the fuck